¿Qué es la imagen de cara de afición? ¿Qué es la imagen de cara de afición? O sea, si te caes y no te levantas, te van a pisar todos. O sea, lo importante es cada vez que te caes levantarte. Depende de nosotros, ¿no? Porque si nos ponemos a plantear cómo está el rival, evidentemente, pues ayuda que… sobre todo cuando juegan contra nuestros rivales y en la situación en la que estamos, todo el mundo mira, no vamos a engañarnos, ¿no? Que dan dos partidos, todo el mundo mira, a ver con quién juega, a ver si se juega o si no se juega. O sea, si… no sé. O sea, buscas cualquier cosa que te pueda ayudar. Pero yo creo que seguimos dependiendo de nosotros, que hay equipos que no dependen de ellos. Nosotros sí dependemos de nosotros. Tenemos dos partidos complicadísimos. Tenemos que sacar el partido de Sevilla como sea. Tenemos que centrarnos en nosotros. Centrarnos en nosotros, repito. Y repito otra vez. Y es muy jodido hoy, porque es muy jodido. Después de lo que pasó ayer, después de la noche que hemos pasado… Bueno, no sé. No me pongo en la piel ni repito si soy el portavoz de nadie, pero yo he pasado una noche muy jodida. Me he levantado jodido. Estoy jodido ahora. Pero hay que intentar transmitir alegría al equipo, transmitir seguridad al equipo y transmitir buenas sensaciones, porque hemos hecho cosas muy buenas este año. Eso yo creo que es con lo que hay que quedarse, ¿no? No el partido de ayer o otros muchos partidos que hemos jugado mal, que hemos hecho las cosas muy mal. Yo creo que eso ahora mismo hay que olvidarse de ello. Hay que sacar los partidos que hemos jugado bien, pensar en las cosas que hemos hecho bien durante todo el año y juntarlas todas para que cada uno busque la ambición necesaria en su interior para afrontar el partido de Sevilla. O sea, no queda otra. El mensaje es el que es. No hay más allá. No hay un mañana. No hay una puerta después de la de Sevilla. No hay otra salida. O sea, es ese partido. La sensación de la plantilla es que tienes que ganar a Sevilla. Si no ganas a Sevilla, sabe Dios lo que puede pasar. O sea, no es una sensación de que ganando a Sevilla ya esté hecha. No. Es que tienes que ganar a Sevilla. Ya está. Luego, si está hecha o no está hecha, pues eso sí que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es que ganemos a Sevilla. Nos queda el próximo partido y el siguiente ya se jugará. Tenemos que centrarnos y poner ahora mismo todo en el partido de Sevilla. Luego, pues los resultados dirán lo que pasará, cómo habrá que ir a Madrid, pero no podemos estar pensando en dos partidos. Hay que centrarse y poner toda la atención en ese partido. Poner esta semana a trabajar bien durante los entrenamientos y luego bien en casa mentalmente. Prepararte de todas las maneras posibles para afrontar el partido. Y bueno, pues oye, sabiendo que las finales, aprovechando las frases que han dicho con la final de la Copa del Rey, están para ganarlas, no para jugarlas. O sea, nosotros tenemos que, es nuestra final. Es evidente, es evidente. A estas alturas todo el mundo se juega algo, ¿no? Para ellos es una final porque tienen, han hecho una plantilla para meterse en Europa. O sea, para ellos no meterse en Europa sería un fracaso, pero para nosotros es mucho más vital que para ellos. Y bueno, pues entiendo que ellos quieran venir a ganar, pero es que nosotros no lo vamos a dejar. No vamos a dejar ganarles. O sea, que nos ganen, perdón. Sí estuvimos especulativos a ver lo que hacía el rival, ¿no? Y sí que pecamos de que dejamos que al final ellos vinieran a por nosotros en vez de ser al revés. ¿Sabes? Y luego, evidentemente, en primera división cuesta, cuesta. Y cuando quisimos ir a por ellos, pues fue en la segunda parte, tuvimos buenos momentos y el penalti truncó ya todo y el partido se rompió. Y bueno, el resultado fue el que fue. Pero yo no estoy preocupado por eso, ¿no? Ahora he dicho que no. No busco preocupaciones, busco sensaciones. ¿Sabes? A mí no me... El partido de ayer, que repito otra vez ya para no hablar más de él, porque no vale para nada ahora mismo. Fue un partido que acabamos jodidos, pasamos una noche jodida y hoy estamos jodidos. Pero hay que afrontar, hay que levantarse, hay que pensar en el Sevilla. O sea, hay que buscar, repito, sensaciones positivas. Sensaciones positivas para transmitir nosotros a nuestros compañeros, cada uno al de al lado. ¿Sabes? Y entre todos a la afición. Con vosotros, que sois el trampolín que nosotros tenemos cada semana prácticamente, porque aquí a Tajonar viene gente, pero no vienen los 15.000, 18.000 o 20.000 que llenan el campo. Al final vosotros sois el trampolín que nosotros tenemos, ¿no? La palabra es la palabra y vosotros tenéis la fuerza, ¿no? En la pluma para poder transmitirla a la gente. Y eso es lo que necesitamos. No todos, todos, porque todos somos osasuna. Nosotros, vosotros, la afición y entre todos tenemos que buscar esa sensación, esa positividad. Ese sí lo podemos conseguir, pero todos juntos. De todos hay que sacar sensaciones, sensaciones positivas, sensaciones positivas. La sensación es de que sí se puede, de que sí hemos hecho cosas, que sabemos hacerlas, que este equipo sabe hacer las cosas. Confianza. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Tenemos que plantarnos y decir, oye, ¿sabes? Bueno, ya me podéis entender, ¿no? O sea, no quiero ser grosero, pero yo creo que hay que plantarse y poner lo que hay que poner. Y decir, cago en la ley, aquí, que no hay marcha atrás, que no se puede mirar hacia atrás. No vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada. Hay que mirar hacia adelante. ¿Cómo se mira hacia adelante? Preparándote, preparándote. No pensando en cosas malas, no pensando... Porque la mente muchas veces te juega una mala pasada, ¿no? Tú cuando... Esto es como el mentiroso, ¿no? Muchas veces de decir la mentira tantas veces, de repetirla, se la acaba creyendo, ¿no? Pues nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos que saber lo que hemos hecho bien, pensarlo tantas veces que al final nos lo acabamos creyendo y lo vamos a hacer. Pues es lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero tenemos que llegar preparados. No es solo Pachi que haya pasado por situaciones similares, ¿no? Es importante, no sé... El más joven de la plantilla que no haya pasado por ninguna situación sigue siendo importante, ¿no? Porque cada uno tiene que aportar lo suyo. Evidentemente, unos aportarán veteranía y serenidad y otros aportarán inquietudes, que son muy buenas para el fútbol, no sé, desparpajo, pues como que no tienen sensación de miedo todavía, ¿no? Es como los niños, ¿no? Que parece que no tienen miedo, pues lo mismo. ¿Sabes? No hay que tener miedo, hay que afrontar, hay que... Hemos llegado aquí por méritos propios. O sea, estamos en la situación que estamos por nosotros. Ahora vamos a sacar esto nosotros. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas ni pensarlo de otra manera. Repito, buscar las sensaciones positivas. Buscar, transmitir esas sensaciones a los compañeros, a la gente, para que estén convencidos como nosotros lo vamos a estar. Y todos convencidos, al final, sale hacia adelante. Pero tenemos que estar convencidos de ello. Cada uno busca su semanidad. Esto, al final, tú puedes pensar de una manera o puedes, no sé, digerir las cosas de una manera que yo totalmente otra diferente. Entonces, pues, yo creo que cada uno tiene que buscar, es lo que he dicho hace un momento, ¿no? Cada uno tiene que buscar la manera para llegar preparado a ese partido, ¿no? Hay gente, pues, que se le puede hacer larga. Hay gente que le viene bien porque descansa, porque está con la familia, porque, no sé, está con amigos o busca, o se va a pasear, o no sé. O sea, al final, cada uno tiene... Lo que hay que hacer es eso, ¿no? Que no podemos decirle a la gente cómo tiene que prepararse, ¿no?, en estas situaciones. Yo creo que la gente tiene que ser... Somos todos mayores, todos tenemos pelitos en el pecho. Así que cada uno tiene que buscar la manera, ¿sabes?, dentro de él, pensar cómo puede llegar preparado al partido de Sevilla y ya está. Evidentemente, bueno, pues, también la semana ayuda a que lleguemos más descansados, ¿no? Aparte de lo psicológicamente que tú estás hablando, supongo que mentalmente cómo puede influir esto, ¿no? Pues, bueno, pues, físicamente influirá mejor, ¿no? Pues, mentalmente, cada uno lo preparará de la manera que crea conveniente.